Muy bien, siempre es un gusto tener aquí a los gobernadores regionales del Perú y hoy día está con nosotros el señor Jorge Luis Pérez, él es Flores, él es el gobernador regional de Lambayeque. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, gobernador. Bien, muchas gracias Maite, estamos acá en una larga jornada que empezó temprano desde las 9 de la mañana con nuestro ministro de Economía, Proinversión, con todo el equipo de Proinversión, que ha traído consigo una promoción de nuestras obras que están circundando por encima de los 6 mil millones de soles, que lo estamos poniendo de manifiesto para poder gatillar el desarrollo de una región que en suma ha representado en los últimos tiempos la quinta economía del Perú y más o menos el 3.5% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, Lambayeque al no tener canon, no tener sobre canon y no tener regalías mineras, se ha visto rezagado respecto al plan de cierre de brechas porque no tenía una economía fluctuante adecuada respecto a otras economías de regiones que tenían el componente del canon y sobre canon. Ahora, con el FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, nos permite de alguna u otra manera tener esa posibilidad de tener dinero para poder trasladarlo ahora por impuestos. Así es. Que nos permite más hacer partícipe a la parte privada, está todos en realidad, la Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industria, está ADEX, está CONFIEP, etcétera, donde tantas las empresas nacionales e internacionales se ponen de manifiesto para poder darnos una solución a nuestra infraestructura. Infraestructura que realmente está diseñada para progresar, para desarrollar, para dar competitividad. Y eso, obviamente, en los próximos segundos podemos hablar al respecto. Claro que sí. Además, en este evento, Lambayeque Invierte, que se ha hecho justamente hoy, la idea es un poco mostrar la cartera de proyectos que puede ser interesante justamente, tanto para el sector privado, pero también para el sector público, a través de modalidades como las asociaciones público-privadas. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos proyectos que ustedes están interesados en impulsar, como lo ha comentado, justamente para darle importancia y, obviamente, solidez a esta quinta economía dentro del país? Bien, lo que nosotros hemos establecido es el puerto, el terminal portuario de Lambayeque, que es el puerto de Etén. Es un puerto bioceánico que tiene una carga asegurada no solamente de la agroindustria lambayecana, sino también por parte de la minería cajamarquina, el componente agrícola y agropecuario de nuestros hermanos de Amazonas, de San Martín y de Loreto. Si nosotros sumamos estas cargas, aseguran definitivamente un corredor importante logístico que va a permitir tener carga de salida, como son las exportaciones. Ustedes saben que tenemos nosotros a Olmos, que representa más de 30 mil hectáreas, realmente muy importante y estamos en ese plan de poder asegurar que esta carga salga por el puerto de Etén, pero además también tengamos la posibilidad de que el Asia-Pacífico tenga un componente en Etén mediante el parque industrial, porque ahí estaríamos nosotros considerando la importación y esto a su vez conforma un mecanismo de transitabilidad hacia el Océano Atlántico, porque ya tenemos nosotros la vía Fernando Belaúnde-Terri. Esta vía ya está hecha, nos ha costado muchos años, desde Limón de Porcuya, que es la zona donde tiene que atravesarse Los Andes, de la cordillera de Los Andes, que es la zona más baja que tiene el Perú, justamente está a 110 kilómetros del terminal portuario de Etén y esto involucra terminar en Loreto o en Sarameriza o en donde ya tenemos un puerto instalado que es Yurimaguas y agarramos obviamente un brazo de lo que representa luego el río Amazonas y estamos nosotros en Manaos, o sea Brasil. O sea, están conformando un anillo de transporte multimodal de cierta manera. De alguna manera bioceánico, multimodal, ojalá que podamos de pronto en las próximas ya reuniones conjuntamente con los gobiernos regionales para poder establecer una ruta del tren logístico, que sería abaratar costos de una manera importante, además que Europa y Estados Unidos han hecho del tren un mecanismo de intervención importante, casi el 54% de las vías son vías férreas y son muy económicas y además que ayudaría mucho a nuestra economía. Sin embargo, tenemos ahí tres componentes, el terminal portuario, tenemos la zona franca conjuntamente con el parque industrial y las vías de conexión. Hay una vía de 47 kilómetros que también lo estamos poniendo en un app que une el puerto de Eten, Reque, Basta Pomalca, Capote y Moxe. Definitivamente esto que va a permitir unificar Eten a 7 kilómetros, estamos en la Panamericana Norte y con eso podemos traer cargamento incluso del Norte de la Libertad, que está cerquísima, solamente 21 kilómetros. Pero además nos conectamos directamente hasta Piura y por esa misma ruta nos vamos a toda la zona norte de Cajamarca, desde Chota, Cutervo, Bambamarca y obviamente Jaén, San Ignacio, que ya tenemos una ruta definida. Entonces, Riotinto, por ejemplo, que es un componente importante de minería extractiva, tranquilamente puede ver un trazo perpendicular y el trazo más perpendicular, como se puede decir en este momento, es Eten. O sea, es realmente económicamente muy factible de poder sacar adelante. Estas obras obviamente van a tener un impacto directo en la economía. O sea, ¿esto le va a permitir también, por ejemplo, mejorar el impacto que va a tener el fenómeno del niño que está teniendo? Porque ya vos que estas son acciones de mediano o largo plazo, pero concretamente la urgencia que ahora están enfrentando la han también podido observar en este evento. Sí, mire usted, bueno, acá no está porque todas esas obras ya las tiene Reconstrucción con Cambios, o sea, pertenece a la PCM. Hemos tenido una reunión en la tarde con el viceministro de Gobernanza, muy amable el doctor y la verdad que me voy muy satisfecho porque ha asumido una responsabilidad respecto a las obras que no han sido ejecutadas de una manera adecuada y rápida y pronta por parte de Reconstrucción con Cambios. El Valle de la Leche, que ha sido el que más sufrió, no sé si ustedes se acuerdan, de repente el público cuando hablaban de las lluvias y hubo un pueblo que se inundó de donde la gente andaba y el agua estaba prácticamente en el pecho, esos pueblos, esos distritos estaban justamente arraigados al Valle de la Leche y estaba Mochumí, Pacora, Jayanca, Mórrope. Es un río que tiene ya un gasto de casi 300 millones de soles y a la fecha no hay ni un metro cuadrado de enrocamiento de algo. Todos son estudios. Entonces, hemos manifestado ello y tenemos, me voy al menos, por lo menos en esta reunión que hemos tenido, porque hay el compromiso del Miragri, de acuerdo, de parte de la ministra Nelly, con todo su equipo de lana y del PCI para poder intervenir más aproximadamente 100 puntos neurálgicos que va a representar largamente los 200 millones de soles de inversión, pero solamente para tratamiento de la emergencia. O sea, son actividades de emergencia. O sea, abrir los ríos, encauzarlos, los meandros, o sea, esos islotes que se formaron, sacarlos de ese lugar para poder darle una vía directa y que esta agua no vaya a cuesta abajo destruyendo pronto casas. Algunos enrocados básicos, ¿no? Pero definitivamente nos quedamos con esa situación de que esto se debió avanzar desde el año 2017. Gobernador, son medidas de urgencia, como usted está indicando, y por eso es que la autoridad de reconstrucción se va a encargar de esa situación. Pero ya los daños están hechos. ¿A cuánto asciende justamente el impacto económico de todo lo que ha pasado y cuál es el plan para tratar de revertir? Y parte de eso estará vinculado, obviamente, a estas inversiones de las que nos está comentando. Pero, ¿hay algún plan específico para mejorar el empleo? ¿Cómo está en Lambayeque? Bueno, Lambayeque está sufriendo justamente porque estas obras no se han hecho. Y vamos a seguir gastando dinero, no invirtiéndolo. Porque, ¿a qué llamo inversión? Si el proyecto de la cuenca del Valle de la Leche, por ejemplo, que eso pasaría en Paz en Piura, Paz en Tumbes, es la realidad de la libertad, Ancash, Lima, ¿de acuerdo? La cuenca tiene cabeza. Esa cabeza es donde comienza justamente a descender las aguas en épocas de lluvia de los Andes. Y esto va tomando fuerza en el tiempo y lo que se tiene que hacer son presas de laminación. Las presas de laminación sirven justamente para detener la agresividad de los empalizadas, la tierra y todo lo demás, cosa que no se ha hecho. Hay estudios, pero no se ha hecho. Pero hay algo más, las presas de regulación, ¿qué son esos? En realidad son mecanismos de almacenamiento de agua para utilizar esa agua que normalmente se convierte en un desastre en almacenamiento para poder ampliar nuestra frontera agrícola. Mire usted, si es que esas obras existiesen, en lugar de tener una destrucción, tuviésemos 10 mil, 20 mil hectáreas irrigadas con riego presurizado por medio del PCI. O sea, son cosas que estamos dejando de hacer cuando deberíamos hacer un plan adecuado de crecimiento. ¿Y ese plan quién lo va a ejecutar? ¿Lo va a plantear usted? ¿Lo van a plantear conjuntamente con el Ministerio de Economía? Porque evidentemente hay un impacto importante en la economía de la gente de Lambayeque. Por eso le preguntaba, ¿el empleo? ¿Cómo se ha golpeado con esta situación? ¿Hay medidas de recuperación? Sí, bueno, en efecto, Lambayeque y como todo el Perú, Lambayeque tiene una precariedad en el empleo de una informalidad que bordea el 75%. En realidad con eso no podemos salir a la competitividad. O sea, si queremos ser país del OSD, queremos ser países competitivos, definitivamente tenemos que fortalecer. Sin embargo, nosotros al tener un nodo articulador prestacional de servicios, de componentes de venta de bienes y servicios, definitivamente se nos vuelve un gran problema porque se han perdido mucho dinero. En realidad, si nosotros vemos la sumatoria del año 1983, el año 1997, en el año 2017 y el año 2023 y lo que se viene, son cinco intervenciones donde a grosso modo superamos largamente los 3.000, 4.000 millones de soles. Plata que tranquilamente se puede invertir. Por ejemplo, en el dengue, gobernador, ¿cómo se está enfrentando a esa situación? Habíamos escuchado a la anterior ministra de Salud decir que ya estaba más o menos controlada la situación en el orden del país, en el orden de, digamos, que había una disminución de un 20, 30%. ¿Esto es real? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando al respecto? Mire, yo tengo que hacer una crítica constructiva. Ya. El dengue tiene 30 años en el Perú, desde el año 1990. Y el dengue tiene un comportamiento de agresividad cada vez mayor. La última acción del dengue como virus agresiva fue en Madre de Dios, donde se detectó un serotipo que tenía una genética que le llamaron la genética del cosmopolitan, o sea, dengue cosmopolitan que mataba como está matando ahora. Por ejemplo, si yo tengo 100 dengues graves, 50 van a morir. Mira, una letalidad muy agresiva, que yo espero que el Instituto Nacional de Salud nos aclare, porque ya deberíamos de evaluar cuál es el componente genético de ese dengue. Pero además, tenemos que mirar al dengue no desde la perspectiva de la salud, porque el problema del dengue radica en un mosquito, que es el que transmite no solamente dengue, sino chikungunya y otras enfermedades más. Y entonces, ¿cuáles son las acciones del gobernador? Las acciones deberían estar, de acuerdo, como lo estamos haciendo recién nosotros, en un plan de eliminación de los residuos, de los residuos, de los almacenajes, de la batización para eliminar los huevos, de acuerdo, de las larvas, o sea, un ataque hacia la larva del mosquito Aedes aegypti, la fumigación, que también representa algo importante, con un producto que le llamamos malatión, combinado con petróleo, y eso se pulveriza y mata al mosquito volador. Sin embargo, ya hay huevitos que se quedan y de repente en seca uno podría decir, bueno, ya bajó, sí, pero quedaron los huevos. Cada mosquito te puede reproducir en toda su vida 200 huevos, pero esos huevos también tienen dengue, por si acaso. Probablemente nazcan los nuevos mosquitos ya infectados, y lo único que necesitan es agua. ¿Sabe cuánto puede durar ese mosquito? Un año, en seca. Entonces, ¿esto quiere decir que van a haber acciones para justamente controlar la reproducción del dengue en los siguientes meses? En las casas. En las casas. En las casas. Las acciones no son de la salud, sino del cuidado. O sea, erradiquemos al vector, porque este vector va a traer consigo un virus que ya tiene un comportamiento genético distinto. Y como usted ha indicado, además, no es la primera vez. Le quiero agradecer muchísimo, gobernador, por haber compartido con nosotros estos planes tan interesantes. Evidentemente, Lambayeque es una región muy relevante, y obviamente lo esperamos para seguir conversando de su seguimiento, que estas obras se concreten. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Y ya saben, a todos, por favor, a todos los empresarios, Lambayeque para el mundo, y estamos siempre dispuestos a estar con ustedes para que nuestra población se entere de qué hacemos por Lambayeque. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias.